Amor, mi amor. Ah, hola. ¿Esto es un maniquí? Ese maniquí está como raro. Ah, no. Es que hay maniquí también que son flacos, pero otros también son fuertecitos. Compré este fuertecito, tú sabes, para mi tienda de ropa y eso. Está raro ese maniquí. ¿Y qué ropa le van a servir a ese maniquí? ¿Y quién es? ¿S-M-E-D-F? Bueno, mi amor, tú sabes que hay personas que están en sobrepeso y que necesitan ver un maniquí que sea más o menos así. Y dime tú, es para que ellos también me compren, no solamente me compren lo que son flacos, me compren todo el mundo. Claro que sí, pero es que ese maniquí me tiene raro a mí. ¿Por qué no lo compraste de hembra? ¿Tiene que ser varón obligado así? Eh, sí, porque ese era el único que había, y si era el único que había, mi amor, eso era lo único que yo podía comprar. Sí. El maniquí se ve como muy real. Sí. Tiene como una barriguita. Uy, sí, me costó mucho. ¿Eso es para que las ropas le queden bien? Sí, tú sabes, esas personas que tienen sobrepeso y eso, pero eso, ¿cómo te explico? Me costó mucho. Ah, ¿en serio? Sí. Tú no ves que se ve como real y eso, pero no es un maniquí. No, sí, se ve muy real porque yo mismo estoy hasta asustado con ese maniquí. Ven, ese maniquí se ve una persona y tú está engañándome aquí en la casa. Ay, mi amor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú dices esas cosas? ¿Qué te pasa? No hables así. No, mira, eh, ¿qué tú hiciste de desayuno aquí hoy? Ah, eh, vamos a la cocina y te muestro. ¿Segura? Sí, sí, ven, ven. Pero ese maniquí como que me tiene raro a mí aquí. No, no, ¿qué pasa, amor? Ven. Bueno, oye, yo no confío en eso. Mira, saca esa vaina de aquí. No, 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 no lo toques. Déjalo así mejor. Porque me costó mucho dinero, va y me le sucede algo al maniquí. Así que... Es que ese maniquí me tiene raro a mí. Ya yo todavía estoy dudando de él. Yo debo creer que una persona que tú tienes aquí a un hombre engañándome. Oye, ahora, pero qué ridículo tú eres. No, ridículo no, amor. ¿Qué vas a hacer? ¿Entras o qué? Dime. Está bien, yo, yo voy a entrar. No, yo mejor me voy ahí. Yo vengo ahora. ¿Te vas? Sí, yo mejor vengo ahora. Ah, bueno, pues está bien. Ay, pero ese novio tuyo sí es estúpido. Bastante, ¿no viste? Pero, ay, no, pero casi creía que tú eras una persona. Fue mucha la vida la que tuve que dar para que no creyera eso. Yo te escuché y yo estaba asustado. Digo, yo, ¿qué se da cuenta? Y yo restando para que tú no te movieras. No hicieras ni nada raro para que él no se diera cuenta. Es que yo no me muevo de una sola forma. Ay, Dios, por Dios, sí, pero tú no le ibas a ver esa forma con él ahí. Pero, wow, estoy muy asustada. Casi se daba cuenta y me imagino tú, ¿te imaginas que él se hubiese dado cuenta tú estando aquí, lo que hubiese pasado? Ay, Dios mío, no diga esto. Ay, Dios, y cuando me estaba preguntando para ir a la cocina y yo, Dios mío, y tú aquí todavía y te estaba tocando. Cuando te tocó yo dije, ya, aquí se va a dar cuenta. Pero no, no se dio cuenta. Yo tuve que dejar de respirar para que él no se diera cuenta. Pero que como quiera, él se lo hundía en la mano y creía que tú eres un maniquí. Es muy bobo, en verdad. Pero sí, por lo bobo que es él, así es que yo hago de todo contigo. Vamos a seguir haciendo. Amor. Amor. ¿Qué tú haces? Estaba por aquí. Amor, ¿y por qué regresaste tan rápido? No, tú sabes, ¿no? Como que me sentía un poco cansado y no encontraba un monotaxia y dije, no, no voy a coger a pie por ahí, no. Ah. O sea, que estaba un poquito lejos para donde yo iba, es el lugar que yo iba y por eso. Anda, qué cosa. Ay. ¿Y por qué tú estás como nerviosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? No, que nervioso ni nerviosa. Simplemente vi que como que regresaste de una vez y entonces me lo encontré extraño y no sé, supuse que te pasó algo, que te pasó algo. No, no. ¿Y tú sabes cómo me pongo? Si sé que te sucede algo, porque tú sabes que yo te amo, que te adoro. Tranquila, gracias a Dios no me ha sucedido nada. No me ha sucedido nada, pero me está sucediendo algo por atrás que me están haciendo y eso me duele mucho. Mira, pero como que moviste un poco el maniquí porque está un poco más para adelante ahora, el panzoncito ese. Sí, lo moví un poco, pero él está bien. Lo moví un poco, tú sabes, le estaba cambiando la ropa y eso. Sí, pero tiene la misma ropa y entonces tú tienes la ropa del mismo color y de la misma talla y todo. Sí, lo que pasa es que no tenía, o sea, le cambié este abrigo, era medium y se lo cambié por uno. No, es verdad, sí, mira, se le ve. Sí, por uno. Ese le queda más corto, le sale un poquito más la pancita. Sí, 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 eso era lo que hacía. ¿Por qué tú no me hiciste desayuno a mí hoy? Yo, 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 o sea, está por ahí, está, está. ¿Tú quieres que yo te prepare algo hoy? No, sí, está bien, pero me puedo dejar solo con el maniquí para yo chequearle algo a ver, sí, para yo medirle este abrigo a ver si le queda bien. Porque me queda un poco ancho a ver si le queda bien a él porque tú sabes que él tiene una barriguita enorme. No, mi amor, no, no, ¿cómo crees que voy a dejar que le hagas eso al maniquí? Además que es un maniquí que ya yo vendí. ¿Está vendido? Sí, yo lo vendí, ya lo vendí. O sea, una chica me estaba pidiendo más dinero, o sea, me estaba dando más dinero por el maniquí y entonces aproveché esa gran oportunidad y se lo voy a vender. Tú acabaste de decirme a mí que el maniquí tú lo compraste recientemente y que era para tu ropa. Sí, pero la chica lo vio y me ofreció más dinero, o sea, por el maniquí, entonces dime, tenía que aprovechar la oportunidad y no quiero entonces que le cambies la ropa ni nada. Sí, está bien, entonces, ¿no? ¿Para qué no me convence ese maniquí? Porque ese maniquí está raro, súper, súper raro. No, no está raro, tú no ves que es un maniquí, o sea, es un maniquí. Sí, pero porque es que es muy real, su barriga. Sí, pero no lo toques tanto. Ay, mira, es como un robot también, no es solamente un maniquí. ¿Se mueve? Sí, se mueve. Ah, lo que se mueva, vea lo que se mueva. Mira, sí. Sí, pero como que es muy real, pues si yo tengo miedo, ese maniquí cambie una vez de noche y yo me levanto para ir al baño y tengo que salir corriendo si lo veo. No, qué va, no, mi amor. No, porque se mueve. Oye, ahora tan bobo, no, claro que no. ¿Y no hace otro tipo de movimiento o algo más? Sí, él se mueve para adelante y para atrás cuando le das aquí. Dale, vea. ¡Guau! Sí. Qué maniquí, perdoná, amor, mira ahí. Dame un segundito para yo... Ah, ¿me están llamando aquí el teléfono, oíste? Dame un segundito, oíste. Sí, está bien. Está bien. Ella piensa que yo soy un estúpido, no sabiendo que yo lo sé todo ya. Dije, ¿qué es un maniquí? ¿Qué clase de maniquí ha sido? No sé, una persona real. A venirme a mí, dije, ¿qué es un maniquí que ya lo compró para la ropa? ¿Por qué es tan mentirosa y está tan nerviosa que ella ni tienda de ropa tiene? No, pero la verdad es que hay que tener paciencia, pero yo le hago a desenmascarar a ella ahora mismo. Eh, ¿qué pasó, mi amor, que te devolviste de una vez? No, de me devolví, tú estás como lejos porque tú viste que yo estaba ahí. Yo dije que iba a coger una llamada a ella y que me devolví. Oye, la nueva ahora. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, tú sabes que esa llamada no es más importante que tú y yo decidí colgarla y ni siquiera poner la atención. O sea, colgarla no, porque yo ni siquiera la llegué a levantar. Ah, está bien. Mi amor, a mí me gustaría que tú me compraras algo en el colmado porque... Ah, ¿va a hacer desayuno? Sí, voy a hacer desayuno, entonces me gustaría que compraras algo en el colmado. Ah, no, pues está bien, entonces... ¿Qué tú quieres que te compre? ¿Qué te lo compre? Eso no tiene que ver, eso no importa. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero ve al colmado, por favor. ¿Pero qué tú quieres que te compre? Como lo que yo quiera, porque si yo voy y te compro un refresco que no te guste, más temprano, una galletita, tú no vas a querer, supongo yo. Sí, eso mismo, un refresco y una galletita, eso es lo que yo quiero, un refresco y una galletita. Pero antes del refresco y la galletita, yo quiero que... ¿Cómo te explico? Quitame la duda del maniquí ese, porque yo siento que el maniquí es real. ¿Cómo que es real? ¿Pero de qué disparate estás hablando? No, no es un disparate, que yo siento que ese maniquí viene ahí, como que es una persona y yo... No, para nada. No sé, en verdad. ¿Cómo que no? No, para nada, en lo absoluto, no es ninguna persona. Sí, yo tengo eso y tengo como algo en mi mente que me lo dicen, que eso es un maniquí. Bueno, mi amor... Yo lo voy a tocar por última vez, pero ahí me parece colmado. Porque en verdad yo estoy un poco... No sé, quiero quitarme la duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ves? Es un maniquí. Mira, ya está burro de esto, mira, ya está bueno. Ya estamos... Ya yo estoy cansado ya de esa película de que es un maniquí. Eso no es ningún maniquí. Óyeme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Mueve, párate. Quítate bien ese caco de ahí, sal de mi casa que tú no tienes ningún maniquí. Compadre, yo no tengo nada que ver con eso. Vamos, salga de ahí, que usted está bien, usted no tiene nada que ver con eso. Yo le perdono a todos, salga de mi casa, muévase. Muévame, muévame, muévase. Explícame de eso. Digo, que no es un maniquí, güey. Yo sé todo. Yo sabía todo desde el principio, desde que yo entré aquí. Yo sabía todo ya. Óyeme. Que no me esté con tu vaina ahí, que... Mi amor, perdóname. ¿Que te perdones qué? Hablando una mentira de que tiene un maniquí, era un hombre engañándome de todo aquí en la casa. En mi propia casa. No, pero tú eres el finazo, Rachel. No, pero... Tú no tienes perdón de nadie. Él era un delivery, me vino a traer un botellón de agua. ¿Un delivery? Sí. Está bien, él un delivery. Rachel, yo sé todo, mira. Sal de mi casa, sal de mi casa, por favor, que no tengo nada contigo, ni quiero nada contigo absolutamente. Por favor, retírate. Por favor, retírate, no me hagas hablar mucho. Sal de mi casa. Amor. Por favor, ven que te voy a la mano para ayudarte. Sal de mi casa, pero ven acá. Yo dándole de todo, tratándola bien. Mira cómo ella viene apagándome con una persona fingiéndose un maniquí, como que yo soy loco. No, pero la verdad que hay que tener paciencia, Dios mío, en este mundo. Dígame ver, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Aprovechar ahora que estoy libre. Sí, en verdad, yo estoy pasando por una situación, que fue que yo hice una cláusula, eso mismo, no sé, ustedes entienden su... Una cláusula matrimonial. Sí, con una es mía. Entonces, yo terminé con ella porque ella me estaba engañando, y yo puse la casa a nombre de ella, y ahora yo quiero... No sé cómo, de qué forma hacerlo, para yo poder tener mi casa de vuelta a nombre mío. Si usted le cedió la casa y está a nombre de ella, el papel está a nombre de ella... Sí, está a nombre de ella porque lo pusimos así, pues. Pues no se va a poder. Dígame, ¿usted está relajando, señora magistrada? No, porque el papel... Ya la casa está a nombre de ella, todo. Si usted no tiene dónde vivir, le digo que se quedó fuera. No se podrá, porque yo resido en la casa y yo estoy viviendo en ella ahora mismo. Pero ella lo puede sacar en cualquier momento. Al menos que ella decida venderla y usted decida comprársela. Ahí, entonces, sí la casa puede ser suya. Pero es que eso no puede ser posible porque... Incluso fue ella que me engañó a mí, no fui yo que le engañé a ella. No importa. Usted prácticamente se la regaló. Usted tenía que ponerle, entonces, que le tocaba la mitad de la casa. A usted la mitad y a ella la mitad. Si ella decidía salir de la casa como usted la votó, entonces, ella le puede ceder la parte de su casa con algo en garantía o vendiéndole su parte. Pero no se puede. El peor error de mi vida que yo pude cometer fue ese. El peor error de mi vida que yo pude cometer fue ese, Dios mío. Porque yo puse a la casa el nombre de ella. Confié demasiado y mira, terminó engañándome. La quería mucho. Usted ni se imagina, en verdad. Y me engañó. Yo quedé como un tonto de que... Un maniquí dentro de la casa y resulta que era un hombre después de que era un delivery. No, pero usted puede apelar por su casa. No, señorita, pero está bien, gracias. Yo voy a ver qué hago en el transcurso del tiempo, a ver. O mira, a ver si ella se la quiere vender. No, está bien, señorita. Yo voy a resolver, tranquila. Bueno, está bien. Mira, mi amor, te voy a llevar a la casa. Pero sabes que yo no vivo sola, vivo con mi esposo. Entonces, vas a hacer lo siguiente, vas a llevar un casco. Por si acaso, él llega, ponerte el casco y hacerle pensar que tú eres un maniquí. ¿O escuchaste? Tranquila, tranquila, mi amor, que yo resuelvo. Ok, él es un bobo y un tonto que se lo va a creer de una vez que tú eres un maniquí. Dale, vamos. Vamos. Escuche esa descarada. Dice que yo soy un tonto, que ella lo va a llevar para la casa y que lo va a hacer pasar por un maniquí. No te apures, pero yo voy a ver hasta dónde llegará esto, porque ella a mí no me va a jugar sucio. En vez de jugarme sucio a ella a mí, le juego yo sucio a ella. No te apures de ellos. No te apures de la casa. No te apures de ella, no te apures de ella. No te apures de ella.